Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una derecha, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí A rosas decía, eras mía El gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más sé que sabrás De mi sufrir, porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo, que es la vida No lo sé No lo sé, el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, lágrima clara De primavera, el gato que está En la oscuridad, sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, lágrima clara De primavera, el gato que está En la oscuridad, sabe que mi alma Una lágrima hay En la oscuridad, sabe que mi alma Gracias.